Yeah, por ahí andan diciendo que somos unos pinches borrachos, pericosos, que no valemos madre, que a dónde sacamos dinero para andar loqueando afuera, pues que nos importa. Dicen que soy un borracho, bien grifo y perico, me la paso, te pago, una sí multiplico, si no sirve no lo hago, soy pobre y soy rico, soy un pinche demonio que le prende fuego Soy un borracho, en el callejón con mis muchachos, fumando la buena vida con el neto acá en el rancho, para culos ya no hay cancho, perro aunque suene bien gacho, ahorita no me moleste Welcome to our barrio, soy la voz del barrio, la flaca me cuida en la noche en el vecindario Todos queremos dinero y tener buen salario, la vida es muy corta por eso la vivo a diario Y le fumo, aguantando el humo, inhalando el humo Consumo todo lo que es humo, aguantando el humo Le fumo, aguantando el humo, inhalando el humo Consumo todo lo que es humo, aguantando el humo Y yo quiero un viaje que suba y no baje Pásenme ese churro para pegarle un baizón En la calle, en el callejón, con puro locochón Conocen el guero, también la misión, perro Me gano la vida con esto, en el micro permanezco en esto Si me sumas de madre estoy puesto, de la cuna en la tumba pa'l resto Si te gusta imagínate a mí, soy el mago que vive entre rimas que salen de aquí Voy a seguir, así hasta morir, lo forjo, lo fumo y el humo lo aviento pa' ti Un gusto pa' mí, como un vaso de alcohol me lo voy a servir Me lo tomo tranquilo de aquí, no depende de lo que haya pa' mí Como un baice de mi toque, no manos me enloque Tranquilo, espachino el rebote, le seguimos activos de día y de noche Me lo llevo de noche, como pincharlo ponche, que de oro es el broche Siempre loco estamos, mejor lo juntamos Nunca nos aguitamos, y para eso estamos Pues, de mi barrio pa'l resto, lo que yo represento A todas las bolas de locos, borrachos y grifos Callejeros, raperos que no sean extintos Algunos tan buenos añejos como el Pinotinto Solo checan el instinto Ya conocen a Richeria Neto por el vecindario A diario en el barrio, yo nunca me agüizo Soy un borracho, bien grifo y perico Me la paso de paco, aún así multiplico Si no sirve, no lo hago, soy pobre y soy rico Soy de un pinche demonio que le prende fuego al micro I'm looking for you, don't know where to go Don't know what to do I woke up on the street between a million people That I don't see Radio Ochoa